A pesar que las autoridades dieron a conocer que identificaron y persiguen a cuatro personas acusadas de matar a Moraito, como era conocida la víctima en su comunidad, familiares se mostraron incrédulos que quienes son señalados como los autores del hecho de sangre sean los verdaderos responsables. Winston Jeremy de la Rosa, apodado cara de muñeca, Martín Noel Jen, Keuri Bautista Feneluz Arias Papichuqui y una cuarta persona identificada solo por el momento como Chiquito. No es que van agarrados tres y ya para que el caso se cierre ahí agarrará tal vez inocente, sino que agarren a lo culpable. Se trata de Félix Alberto de Jesús, el abogado y periodista, que la madrugada del pasado jueves fue ultimado por antisociales y quienes lo conocían lo describen como el defensor de la guálliga, ya que prestaba sus servicios profesionales para defender a quienes no contaban con los recursos para pagar un abogado. Él ayudaba a cualquiera que lo necesitara, era una persona humanitaria. No había problema o situación en la que él no pudiera ayudar, en la que él pudiera resolver. Era un hombre muy servicial, que prestaba su servicio, ese hombre se quitaba la comida de la boca para dársela a quien no tenía. Sumergidos en el dolor, familiares de Félix Alberto, a quienes le sobreviven dos menores de 11 y 9 años respectivamente, expresaron que el profesional del derecho y la comunicación era la alegría de su familia, por lo que según expresaron no descansarán hasta que se les haga justicia. Porque ellos sin gusto, mis hijos no tienen su padre, muchos niños se han quedado sin su padre por culpa de la delincuencia. Los prófugos que son señalados en la muerte del abogado Félix Alberto de Jesús Moraito, en las proximidades del río Palavé, también son señalados por su vinculación en la muerte del oficial superior del ejército Enrique Portes Díaz, el martes 20 de febrero. Para Telenoticias, Agnito Oribio.